Mucho gusto, caso Maru Elena, confirman que el 31 de marzo comenzará el juicio, van a declarar 50 testigos. Es el caso de la joven de 22 años que murió atropellada por un FIA 148, 47, cuyo conductor, se presume, corría picadas en pleno bulevar Chacabuco. Tenía 16 años en ese momento y deberá enfrentar una acusación muy grave, supuesto delito de homicidio culposo agravado. Rodrigo dijo que desde el 2008 el CBI funcionó como mesa de dinero. Hay que ver si esto es real, dijo el fiscal Senestari que le tomó la declaración. Todo esto es importante porque el titular del Banco de Córdoba, Fabián Maidana, que fue socio fundador en esa época, había negado la operatoria y ahora Rodrigo dice no, sabía, pero el fiscal Senestari dice hay que ver si es cierto. Matterfer, ¿se acuerdan de Matterfer? Presentará mañana la locomotora cordobesa. Después de 40 años la Argentina vuelve a producir este tipo de vehículos y será en la planta de Ferreira. Detuvieron a un joven de 17 años por el homicidio de Franco Tapia, uno de los crímenes no aclarados en Barrio Marqués Anexo. Otro dato más que surge, hay un barco noruego que está llegando cerca del lugar, Australia informó que vía aérea detectó posibles restos del avión de Malasia y calificaron esto como una nueva pista, está muy cerca de un punto equidistante del Océano Índico y el Océano Pacífico, en un lugar muy lejano donde se suponía que tendría que haber hecho el recorrido inicial. Gracias. Gracias.